Este jueves se llevó a cabo el cierre de la segunda sesión ordinaria de la 38 legislatura donde la primera vicepresidenta Arlen Alonso se pronunció sobre el Día Internacional del Parlamentarismo y el 133 aniversario de haber sido creada la Unión Interparlamentaria de la cual la Asamblea Nacional es miembro junto con todos los parlamentos del mundo en lo que han tenido grandes avances. A partir de 1985 la Asamblea Nacional presidida en ese entonces por el comandante Carlos Núñez Telles hasta este momento ha tenido una participación activa y beligerante en las conferencias, asambleas, reuniones conexas impulsadas por la Unión Interparlamentaria. Pero también hemos logrado participar en importantes intercambios, seminarios, foros. Alonso en su intervención dijo que en este periodo la Asamblea ha aportado al proceso de democracia a nivel latinoamericano. Hoy la Asamblea Nacional de Nicaragua se une con mucho júbilo al resto de parlamentos del mundo para celebrar estos 133 aniversarios de la Unión Interparlamentaria deseando que continuemos todos contribuyendo a la paz, a la seguridad, a la democracia parlamentaria mediante el diálogo político incluyente como expresión legítima del ejercicio democrático. En cuatro años, en mayo del 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución ARES, en este caso 72, fleca 278, mismo día que se creó en el año 1889 la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial de los Parlamentos Nacionales, en un momento para autoevaluarnos nosotros como legisladores. Y en esta evaluación está el cumplimiento del compromiso de los objetivos de desarrollo sostenible como son las OEDS, que permite en este caso lograr hasta el año 2030 los objetivos correspondientes para nuestra amada Nicaragua. Con este cierre de la segunda sesión extraordinaria, los diputados podrían estar regresando hasta el 3 de agosto, pero estos quedan sujetos a cualquier llamado.